Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead, informa que el gobierno federal analiza la viabilidad de suspender en febrero el aumento al precio de las gasolinas. Dirigencia Nacional del PRI pide al Congreso de la Unión eliminar antes del 30 de mayo 100 diputados y 32 senadores plurinominales para alcanzar un ahorro de 2.000 millones de pesos anuales. Gobernador electo de Puebla, Antonio Galifayat, presenta a su gabinete 9 de los 28 funcionarios que trabajarán con él eran servidores en la administración de Rafael Moreno Valle, mientras que 8 más formaron parte de su equipo cuando era presidente municipal de Puebla. Después de más de 10 horas de discusión, Asamblea Constituyente de la Ciudad de México descarta incluir en la constitución local el voto a los 16 años y la pensión a no asalariados. Banco de México prevé que las negociaciones con Estados Unidos ayuden a aumentar el precio del peso frente al dólar, informa Agustín Carostens, gobernador del Banco de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.